All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Manu, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a él, no Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Oh 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 Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué, o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, muy obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar Muy bien en portugués Mas quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Solo un pedacito a cada nena, solo un pedacito Solo un pedacito a cada nena, solo un pedacito Maluma, baby